¡Javi! ¡Que no me has dado tiempo! ¡Javi! ¡Que no me has dado tiempo! ¡Vuelve a subir! ¡Y bájate por el amarillo! ¡Corre! ¡Ves! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Pero despacito! ¡Vale! ¡Javi! ¡Como te diga el señor! ¡Vale! 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 ¡Adiós! 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 ¿Qué me está diciendo? ¡Javi! ¡Javi! ¡Ahí, ahí mi amor! ¡Javi! Ya se lo saco Corre, ven Muy bien, mi amor ¿Otra vez? ¿Otra vez? No Ahora vamos al otro ¿A cuál? A este azul A este Este no te gusta ¿Otra vez? Venga, vale, ves Pero bájate por aquí, ¿vale? Venga, vale, vale, vale Javi 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 ¿Quieres otra vez en este? Pero hay mucha gente esperando, mi amor